Les conté todo sobre la versión eliminada de Max Mezloster de The Secret Life of Pets 2. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, fui a McDonald's a comprar nuggets de pollo de 6 piezas, hamburguesa doble con queso, papas fritas y un Dr. Pepper. Después de comer en McDonald's, me fui a casa de McDonald's. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes, visto de la vida secreta de tus mascotas 2. 2. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD. El DVD trataba sobre una recreación de la pasantía perdida de la escena Max Mezloster de la vida secreta de tus mascotas 2. La portada consistía en roster ruñendo a Max. Fue etiquetado como la vida secreta de las mascotas, recreación de pasantía perdida de Max Mezloster escene. El DVD fue lanzado el 9 de agosto de 2020. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un alazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD. El DVD se abrió con el logotipo de Universal Pictures Home Entertainment, luego mostró la vista previa de Millions. The Rise of Crew, 2022. El menú de DVD. La vista previa terminó y luego pasó directamente al menú del DVD. Sin embargo, estaban los personajes de la película, incluidos Rooster y Max. El único botón de menú y ese es reproducir la escena, 5 de julio de 2020, la música de fondo es Fireflies de Alexander Desplat. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de The Secret Life of Pets 2, 2019, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para niños. Y la audiencia. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Entonces, el click finalmente comenzó. La escena empezaba donde Max y Duque intentaban atrapar unas luciérnagas. La luciérnaga aterriza en la lengua de Max y gine, luego él solloza. Pero luego algo ve por ahí, es el tazón del propietario anónimo del que no sé el nombre. Max entra al boliche y saca la lengua en el agua para que su lengua se sienta mejor. Gallo de mente a punto de matar a Max. Pero entonces, escuchó un grumido demoníaco. Max se asustó en ese momento, sin embargo, Rooster bruñó con demoníaco, sus ojos eran negros, con pupilas rojas y llorando sangre, y con sangre goteando de sus dientes. En lugar de que Max diga hola. Rooster mutiló a Max y dejó escapar un grito esperuznante, no fue un grito de agonía, fue su actriz Patton Oswald la que se sintió gravemente herida. Entonces Rooster muerde el cono en la cabeza de Max. Me tapé los oídos con mis tapones para los oídos. Después de eso, pausé el video. Me desconecté los oídos con mis tapones para los oídos, por lo que mis oídos ya no pueden sangrar. Después de quitarme los tapones para los oídos, detuve el video. Max está muerto. Luego mostró el cadáver de Max. Tenía la boca y los ojos negros y huecos. Le arrancaron la oreja y el cono. Le faltaban las patas y la cola. Tenía una cicatriz en la pata. Mierda, murmuré. Duque estaba llorando. Entonces, el click terminó. Entonces, incluso grabé el metraje y lo publiqué en Google Drive. Compartí con mis amigos. Después de que lo hice en Google Drive, expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el martillo y lo enterré en el patio trasero. Luego, tuve pesadillas en las que Rooster me atacaba igual que Max. Le hace esta hielo y fruto ese estúpido rockanimation son DVD. Never, ever again.